El corrido Todo el tiempo con su escuadra y su cuerno por un lado Con la pechera ajustada, en caravana el muchacho Siempre lo miran esperando, lo ordenó el señor de mando El pepe para sus amigos, para el señor un guerrero El pepe para su equipo, mis respetos más sinceros De los flores el chapillito, el es jefe de los duenos Movieron el muchomero, hoy se tienen que aguantar En uno están los muchomos y nadie los va a parar Pónganse trucha traidores, no se la van a acabar Yo ya me fui de este mundo y ya no he de regresar Más pago ahí está mi familia, yo sé que me hace vengar Toquen los cuatro guerreros, pues uno de ellos ya no está Más pago ahí está mi familia, yo sé que me hace vengar Más pago ahí está mi familia y yo sé que me hace vengar Gracias por ver el video.